Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra, ya es viernes y como lo prometido es deuda, el día de hoy les traigo el video acerca de cómo tramitar las visas para irse de oper a Estados Unidos, Alemania y Austria. Ok, siguiente país, Alemania. Aquí les dejo toda la información general de horas de trabajo y todo eso del programa de oper en Alemania que es diferente a Estados Unidos y la visa acá es mucho más fácil, es infinitamente más sencillo sacar la visa para Alemania y últimamente también es un destino bastante popular y lo mejor de todo es que no necesitas agencia. Yo la verdad no le recomiendo a nadie que utilice agencias para Estados Unidos es porque toca, pero si no fuera obligatorio entonces no las recomendaría porque tengo muy malas experiencias con las agencias, conozco gente que también ha tenido muy malas experiencias con las agencias y a mí se me hace que son un robo, entonces si no es necesario por favor no le pagues a ninguna agencia. En Alemania tú puedes ser au pair y lo único que necesitas es mirar la página web de la embajada y buscar en Auperworld. Auperworld es la mejor plataforma para buscar host family, lo único que tienes que hacer es llenar tu perfil, nombre, edad, escribir qué experiencia tienes con niños, cuáles son tus expectativas, qué es lo que quieres hacer, bla 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 ese tipo de cosas, te escribes un perfil, subes fotos y tú misma puedes contactar familias ves la lista de familias que hay, en este caso en Alemania y puedes escribirle, tú puedes ser la que da el primer paso, no tienes que esperar a que nadie te contacte obviamente también hay familias que van a dar el primer paso pero eso no pasa muy a menudo, así que si quieres que la página funcione tienes tú que enviar cuantas solicitudes puedas porque si no va a ser difícil que consigas una familia una vez tengas una familia que te guste, te hayan dicho que sí entonces lo que tienen que hacer es firmar el contrato y que te manden una carta de invitación todo esto está en la misma página de Auperworld, está en inglés y en alemán obviamente vas a necesitar la versión en alemán para ir a la embajada no tienen que enviártelo por correo regular ellos pueden firmarlo, escanearlo, mandártelo, tú lo imprimes y lo firmas y con eso vas a la embajada a pedir tu visa también tienes que llenar unos formularios que hay en la página de la embajada que son para las visas de larga duración de más de tres meses y tienes que, hay de hecho, voy a dejar el link porque en serio toda la información está en la página de la embajada no vas a necesitar, bueno es casi seguro que no vas a necesitar nada que no esté en esa lista y es contrato, carta de invitación, los formularios que están en esta página y además de eso te van a pedir certificado de mínimo a uno de alemán si no sabes el mínimo de alemán, no te van a dar la visa no es necesario que hagas curso, yo no lo hice yo le pedí a la hermana de uno de mis mejores amigos que me enseñara alemán y pues bueno, sí fue curso porque le pagué pero no, fue así como que fui a la escuela y eso entonces fue mucho más fácil para mí el idioma es súper complicado pero ella se centró en enseñarme lo que tenía que saber para pasar el examen la parte de hola, sentí que fue horrible pero aún así pasé y nada, con este certificado fui a la embajada pedí mi visa y no sé qué tanto haya cambiado la entrevista pero cuando yo la hice, me la hicieron toda en español he escuchado a algunas niñas que les hacen preguntas en alemán pero eso yo creo que depende del cónsul que te entreviste además de eso, ahora están pidiendo una carta de motivación cuando yo hice mi proceso no tuve que hacerla pero es algo que se hace acá para prácticamente todos si tú vas a pedir un trabajo, si vas a hacer un ausbildung te van a pedir que escribas una carta donde expliques quién eres y por qué quieres hacer eso que quieres hacer, en este caso au pair qué motivaciones tienes, cuáles son tus planes a futuro entonces nada, simplemente te escribes una carta y la llevas tiene que estar en alemán es difícil obviamente pero pues puedes simplemente decirle a la familia que te ayude a escribirla o si vas a clases de alemán pues puedes pedirle a tu profesor que te la corrija porque va a ser para la embajada otra cosa que no se te puede olvidar para ir a pedir esta visa es tu seguro médico la familia es la que está en obligación de pagarte tu seguro médico y tienes que llevar simplemente un comprobante que digas que vas a estar cubierto y este seguro tiene que cubrir ¿qué es lo que tiene que cubrir? embarazo, parto, accidentes y enfermedad sí y un par de cosas que son diferentes para la gente de Latinoamérica y la gente que tiene nacionalidad europea es la edad para nosotros es hasta los 26 años y para ellos según la información que encontré es hasta los 30 años es posible ser oper en Alemania una cosa, una ventaja que ellos tienen es que al no necesitar visa pueden ser oper más de una vez en este país nosotros al contrario solo podemos serlo una vez en la vida no importa si terminamos el año satisfactoriamente o no así hayamos recibido la visa y nos hayamos quedado con oper un mes si decidimos irnos ya después no podemos volver a solicitar esa visa no te vas una sola vez por último cuando viajas a Alemania como per tienes que tener en cuenta que en la embajada tienes que pagar 60 euros que es lo que cuesta el trámite y además de eso cuando te den tu visa y viajes a Alemania puede pasar dos cosas uno o que te den tu visa por tres meses o que te la den por todo el año a mí me la dieron por todo el año pero aún así cuando llegué tuve que ir a solicitar mi permiso de residencia todo el mundo tiene que hacer eso mucho más si solo te dieron tu visa por tres meses cuando llegues a Alemania vas a tener que ir a los Lenderbejorde y pedir tu permiso de residencia para este vas a tener que pagar 100 euros a mí me lo pagó mi host family pero también he escuchado a chicas que se lo tienen que pagar ellas solas entonces pues no estaría de más que en la entrevista hablaras con eso con la familia quien se va a hacer cargo de pagar la tarjeta de residencia y por último Austria este es el país en el que yo estoy y para mí fue no sé si fácil o difícil fue simplemente enredado yo estaba en Alemania como ya saben yo si no saben pues les cuento tuve problemas para alargar mi visa me venció mi permiso de residencia y estaba con un papelito que se llama ficción special que es como el alargue de tu visa por unos tres meses más con ese papel estaba legal y podía tramitar otras visas cuando contacté a la familia ellos dijeron que que pues bueno que ya habían hablado en el magistrado y que sí que no había ningún problema que podía tramitar todo desde acá entonces que podía dejar Alemania venirme acá y tramitar misa completamente desde acá que incluso podía hacerlo si estaba como turista entonces eso fue lo que hicimos la señora envió pues la familia es obligación de ellos contactar al AMS que es como los que regulan todo lo del trabajo aquí y ellos tienen que dar la autorización para que alguien trabaje como perro una vez recibimos esta autorización que se demoró un montón yo llevo acá ya casi dos meses y nada que la recibía pero bueno se supone que uno tiene que avisar con mínimo dos semanas de anterioridad antes de que llegue el oper pero entre más rápido ustedes hagan eso mejor porque no sé cuánto se demora a mí se me demoró casi dos meses a ustedes puede que se les demore dos semanas o un mes pero a mí se me demoró mucho cuando recibimos la notificación tuve que ir al magistrado y tuve que llevar mi contrato papeles de seguro médico y un ¿cómo se llama eso? ¿qué voz se esconde? ¡ah! ¿serrá qué? ¡Dios mío! ¿cómo se llama eso? ¿qué voz se esconde? acta de nacimiento tuve que llevar eso más mi acta de nacimiento y ya ellos me hacían todos los papeles algo que hay que tener en cuenta es que para el AMS tienes que mandarle a tu familia también un certificado de que tienes el mínimo de conocimientos de alemán y pues bueno ya cuando ellos den la autorización vas con tus papeles al magistrado si es que lo estás haciendo desde acá si lo haces desde tu país pues vas a la embajada ya con esos papeles y lo muestras todo el seguro médico es diferente al que se tiene en Alemania yo tenía uno uno de viajes que sí súper barato que no cubría prácticamente nada acá nosotros contratamos primero ese seguro médico y cuando fui dijeron que ese no era válido que teníamos que contratar uno que si cubriera todo y pues bueno ya después la señora contrató otro seguro médico para mí y ellos son los que pagan eso aquí en Austria no es obligatorio que la familia pague el seguro médico esa es obligación de la au pair pero pues si tú hablas con la familia pueden llegar a un acuerdo de que ellos sean que paguen eso en mi caso ellos son los que pagan mi seguro médico también según me dijo la señora con todas las otras au pair que ellos que ellos tuvieron dan la visa por seis meses y luego hay que alargarla otros seis meses ¿qué pasa? que como a mí se me demoró tanto mis papeles porque no fueron solo esos dos meses que les dije de del visto bueno del AMS del AMS fue también otros papeles que se demoraron y a la larga recibí mi permiso de residencia casi seis meses después de llegar acá y de empezar a trabajar como au pair entonces yo creo que ellos vieron como que bueno esta niña ya está por cumplirse los seis meses no tiene sentido que le demos permiso de residencia por unos días y luego que tenga que venir a renovarlo entonces ya me lo dieron por todo el resto de mi estadía y y pues bueno no se les haga raro si a ustedes se los dan por seis meses simplemente tienen que ir a renovarlo después y que más se me olvida decir el que voy a usar con el acta de nacimiento yo como les dije hice todo mi proceso desde acá Austria desde acá en Austria y cuando llevé mis papeles yo no sabía que tenía que llevar eso entonces me asusté mucho porque ya se me iba a acabar el tiempo que tenía para tramitar mi visa y me dijeron que tenía que presentar este papel y de aquí a que me lo mandaran desde Colombia y me lo tradujeran y tener que y poder presentarlo me iba a demorar más de un mes se me iba a acabar el tiempo pero tuve la suerte que le escribí rápido a mi mamá ella ya tenía una copia me la mandó ese mismo día y al día siguiente fui con ese papel en español y no me dijeron nada me lo recibieron en español entonces pues no les voy a decir que siempre se los van a recibir en su idioma pero a mí me lo recibieron y en la embajada sí creo que les van a pedir que esté traducido pero pues solo les cuento a mí me lo recibieron en español y nada estas son las cosas que vas a necesitar para transmitir estas visas puede ser posible que te pidan más documentos en las páginas web incluso dice que si el consul lo cree pertinente puede pedir documentos extra pero eso ya depende de cada quien y de de cómo te vaya a ti en la entrevista cualquier cosa en Outer World está todo esta página la verdad se me hace maravillosa y es muy buena no confío ninguna otra para conseguir Host Family cuando yo me voy a ir para Alemania intenté buscar por más páginas y me checaba puro scam la verdad no recomiendo ninguna otra Outer World se me hace muy buena las familias con las que me he ido aparte de Estados Unidos que si Alemania y Austria todas las he encontrado en Outer World y no he tenido ningún problema está la lista de todos los documentos que necesitas los requisitos información sobre los países no sé todo está en la página entonces si hay algo que que se me haya olvidado decir que tal vez lo dije muy enredado y no me entendieron todo va a estar en esa página y de igual manera en las páginas web de las diferentes embajadas está todo está toda la información que necesitan una vez más no recomiendo ninguna agencia para Alemania ni para Austria por favor piénsenselo dos veces porque les van a sacar un montón de dinero que que la verdad no vale la pena pagarles porque es un trabajo que ustedes mismos pueden hacer incluso mejor yo la verdad dudo mucho que ellos se tomen el trabajo de seleccionar bien las familias he conocido casos de niñas a las que dejan botadas en el primer problema que tengan con la familia simplemente le dicen ¿quieres cambiar de familia? ahí está esa página de internet búscatela tú sola porque nosotros no te vamos a ayudar he escuchado casos de niñas a las que les ha pasado eso y pagarle a alguien para que no te apoye es da rabia si te gustó este video dale manita arriba compártelo dale suscribirse y nos vemos el siguiente viernes hola si ya vieron mi video de de la visa para operar en Estados Unidos vieron que al final también hice una actualización así con este mismo escenario y este mismo de los y es que no fue sino que pagara la cámara y me llegaron los mensajes que estaba necesitando entonces una chica me escribió preguntándome que si ella estaba de operar en Estados Unidos que si podía desde allá tramitar la visa para irse de operar a Alemania y yo mandé mensajes a la embajada alemana en Estados Unidos y me respondieron voy a dejar un screenshot del mensaje está en el mal pero descuento me respondieron que no tenían esa información que no sabían pero que le recomendaban a la chica que ella misma se acercara y preguntara o sea prácticamente me dijeron como niña no se sapa deje que la otra pregunte entonces sí no sé si se puede aplicar la visa para operar para irse a Alemania si se está en otro país que no sea tu país de origen no sé si se puede lo siento pero lo que sí es seguro es que si estás en Alemania y te quieres ir a Austria entonces puedes pasarte a Austria y tramitar la visa directamente aquí en Austria entonces nada esas son las actualizaciones que tengan espero que les sirva de algo y nada si llego a tener otra información importante la voy a estar dejando en la cajita de información la cajita de información chao 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 chao